Para este día los expertos pronostican lluvias de moderada fuerte intensidad a raíz de una baja presión ubicada al sur de México. Aunque se haya tenido una leve mejoría la noche de ayer, pues amanecemos nuevamente con cielos nublados y con lluvias tipo temporal. Toda la zona costera y la cadena volcánica occidental y oriental pues está así bajo esas condiciones, aunque sobre el centro percibamos una leve mejoría. Los expertos recomiendan mucha precaución, ya que hay posibilidades de desbordamientos de ríos. Ya las lluvias a esta altura y como están desusceptibles los suelos, pues ya representan peligro para las personas que están en zonas de alto riesgo. Recuerde que los ríos y las quebradas pues ya están muy vulnerables, también los deslizamientos y desprendimientos de tierra también van a estar a la orden del día de aquí en adelante porque la lluvia sigue. Para este día se tendrán temperaturas de 30 grados en la zona centro y occidente del país y 33 grados en la zona oriental. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.